Inició el decimoquinto Encuentro Nacional de Educación Cívica que organiza la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, AC, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, como organismo público local anfitrión. Estoy convencida que este foro va a ayudar mucho a darle contenido a ese diálogo. Una parte fundamental en esta propuesta es el diálogo y la escucha mutua. Para precisamente superar esas aparentes diferencias y buscar la construcción de acuerdos mediante la puesta en marcha de las herramientas de participación ciudadana que compartimos con el IEPC, contempladas en la ley como una forma de alcanzar consensos que involucren no sólo al actor ciudadano, sino a los gobiernos como corresponsables en una coproducción de agenda pública más allá de las diferencias de opinión. El foro tiene como objetivo analizar los retos y plantear iniciativas para fortalecer la calidad de la democracia y de la ciudadanía en México a través del diálogo profundo y el intercambio de ideas sobre problemáticas específicas regionales o nacionales en materia de educación cívica y participación ciudadana. Con imágenes de Carlos Munciño, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.